Bienvenidos, soy Iván Compani del Departamento Técnico de Reset Components en Iberia. Y yo soy Javier Disusi, Ingeniero de Aplicaciones en el Departamento de Protección Personal de 3M Iberia. Javi, tenemos algunos clientes que tienen problemas a la hora de colocarse la mascarilla. ¿Tenéis alguna nueva solución desde 3M? Pues mira, te voy a enseñar este nuevo modelo. Es el modelo Aura Generación 3. Como modelos anteriores, va plegada en tres paneles, se presenta en un envase individual y además cuenta con el material filtrante de alta eficiencia Electred, que permite una buena filtración de las partículas, a la vez que tiene una muy baja resistencia a la respiración. Mira a ver si detectas tú las mejoras que hemos incorporado. Veo que las bandas son nuevas, ¿no? Sí, las bandas ahora son textiles. Esto permite que tenga una misma tensión durante todo el uso del producto, asegurando su correcta colocación. Además, pueden evitar que en algunos casos se desplacen en la cabeza del trabajador. Y también veo que la válvula es diferente. La válvula ha cambiado. Ha cambiado tanto la forma que permite hacer ahora un agarre de la mascarilla sin necesidad de tocar la superficie, lo cual es más higiénico. Y además se ha cambiado también el material que conforma la válvula. Es más ligero, se abre más rápidamente y al exhalar el aire caliente y húmedo que respira el trabajador sale más rápidamente aumentando la comodidad. Además, hemos incorporado un par de pestañas en cada uno de los paneles superiores e inferiores que nos permiten la colocación más cómoda y segura del equipo, garantizando así la protección del trabajador. Bueno, Iván, cuéntame, ¿qué te ha parecido el nuevo producto? Pues con las mejoras que tiene con la banda, la nueva válvula y las pestañas, seguro que los clientes podrán utilizarla de una forma más sencilla, segura y cómoda. Y ya sabéis que cualquier duda o consulta que tengáis podéis hacerla a través del chat de la página DRS Online, en la que estaremos encantados de poder ayudaros.